Oye, cinco asesinos terribles y sus últimas palabras. Ya, atención, este tema es interesantísimo porque estamos hablando de, en muchos casos, asesinos en serie. Crueles, terribles, mortales. ¿Y qué dijeron al momento por irse? Nos vamos con un clásico. Para algunos conocido como el payaso Pogo. Su nombre real, John Wayne Gacy. Asesino en serie brutal. Ahí lo están viendo, posteriormente lo verán con la nariz de payaso porque este hombre asesinaba mientras iba a animar cumpleaños infantiles. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! 33 personas fueron las que mató. ¿Qué hacía? Secuestraba hombres, mujeres y niños. Abusaba sexualmente de ellos y luego los ahorcaba estrangulándolo a golpe. El hombre era muy fornido y él decía que le venía todo esto cuando se ponía el traje de payaso. Iba a animar un cumpleaños y de repente queda así como no, que con la hueá y se iba a matar a alguien. Y a veces alguien del mismo cumpleaños lo enterra en su casa. Exacto, lo enterra en su casa. Atención, a propósito de eso que usted es datazo que acaba de dar. Este hombre, amigo mío, murió por inyección letal el 10 de mayo del año 1994. ¿Qué fue con el momento de morir? Sus últimas palabras, la siguiente, muy que... ¡Bésenme el culo! ¡Nunca sabrán dónde están nosotros! ¡Toma! ¡Toma! Pero consecuentas, al final. Exacto, porque él enterró a mucha gente y lograron probarle 33 asesinatos. Esos son los que están en su casa, en el patio, adentro de la casa. Pero la lista de desaparecidos son mucho más y suponen que él los mató y no dijo dónde los escondió. Que hasta el día de hoy no se encontraron. Atención con Peter Curter. Este también tiene película. El vampiro de Dusseldorf. Mató en el año 1929 a nueve personas. ¿Por qué le decían al vampiro? ¿Por qué? No conforme con secuestrar y asesinar a la gente, bebía su sangre. ¡Ay no! ¡Bacana! Bueno, es un desgraciado. De ahí el nombre de vampiro. Finalmente, el 2 de junio de 1931, se ejecutó a este hombre, que era considerado un vampiro psicópata sádico. Después, este hombre picado, completamente inahí con su propia muerte. Cuando fue ejecutado, dijeron algunas últimas palabras. El vampiro de Dusseldorf dijo lo siguiente. Dime, después de que mi cabeza haya sido cortada, voy a seguir siendo capaz de escuchar al menos por un momento el sonido de mi propia sangre que brota del tronco de mi cuello. Eso sería un placer para poner fin a todos los placeres. El weón que le estándose con la sangre chorreando de su propio cadáver, amigos míos. Atención, Aileen Wuornos. La siguiente es una mujer. Ella se hizo la película, es con la que Charlize Theron ganó el Oscar. ¿Se acuerdan de la película Monster? Se hacía pasar por prostituta. Odiaba a los hombres. Pucha, casi irreprochablemente por lo mal que la pasó con ellos. Abusaron muchas veces. Asesinó a seis hombres en la década de los 90 a balazos. Compadre, les cortaba, así los tajeaba. ¿Qué no hizo? Finalmente fue condenada a morir por inyección letal el 9 de octubre del año 2002. Y ella se volvió loca. De hecho, hace una cita cinéfila. Dice lo siguiente esta mujer al momento de morir. Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca. O sea, con un peso en el alma. Y voy a estar de vuelta como el día de la independencia. Se refiere a la película extraterrestre. Con Jesús, el 6 de junio. Como en la película, esa gran nave nos dice y todo eso. Regresaré. No, estaba piteada. No, estaba piteada. No, estaba piteada heavy. Se comió un poquito mal. Pobre. Sí, la mañonesa está en la nariz. Atención, amigos míos. Nos vamos con otro asesino famoso. Y las últimas palabras antes de morir. Aparece en pantalla James French. Este es buenísimo. Siento que comitió solo dos asesinatos. Una vez estaba en la carretera, accede a un motorista. Lo mata. A pito de nada. Por desgraciación, ni siquiera le robó la moto. Lo agarran. Lo meten preso. Y cuando aburrido, mató a su compañero de celda. Ya, pero ya. No, entonces dijeron, no, este bueno hay que matarlo porque este bueno no va a parar. Y el compadre se llamaba de apellido French, ¿cierto? Y ¿saben lo que dijo al momento de que lo asesinan en la silla eléctrica el año 66? Se despidió con un chiste. Dijo esto, está desgraciado. Dijo, ¿cómo sería esto en un título? French fries. ¿Cómo se me dice la papa frita en inglés? Porque como se me dice la papa frita en inglés, porque como se me dice la French, French fries. Compadre, hueleando hasta el último día. Ahora, ¿qué me dicen de Robert Alton Harris? Ahí está, mató a disparo a dos adolescentes en San Diego. El güey no iba a robar un banco. Y iba para allá, así como decidió, así como se tomó con un adolescente que le daban así con el auto. Le daban un taco y se enoja y antes de robar el banco los matan. De pie era picado el güey, pero era un güey atravesado. Finalmente, roba el banco, mata a otras personas y el 21 de abril del año 1992 se va a la cámara de gas. Y este güey se despide con una reflexión casi filosófica. A ver, este hombre a la hora de morir dice lo siguiente. Usted puede ser un rey o un barrendero, pero todo el mundo baila con la barca. Toma. Güey, es lo mismo que le pasó a un amigo que una vez se lo llevaron detenido y está así con un güey muy flayte y se le hace que le dice, güey, soy rudo y tenéis los ojitos azules, pero en el fondo la calavera es ñata. Así que todos, ¿qué todos tenéis la más calavera? Y este güey es el mejor. La verdad es que hay muchos más, pero este güey es un top 5 de todas maneras. Este güey es Thomas J. Grasso, ahí lo estamos viendo. Condenado a muerte por estrangular a una anciana con luces navideñas en su propio árbol de Pascua. Ah, desgraciado. Espérate, por si fuera poco, le robó la tele, la cambió por 125 dólares y al rato mató a un viejito. Todo esto en Navidad, también le quedó gustando esto, sacar las luces y no la desenchufaba y la ahorcaba. Güey, un infeliz, matando a ancianos. Bueno, este hombre dijo, ¿sabes qué? Pa' puro guayar, dijo. Que era mi último deseo y pidió lo siguiente. Atención, trago de frutillas, dos hamburguesas, con queso, dos filetes, asados, espaguetis, mejillones, cocidos con limón y galletas. Le trajeron todo eso, tío. Pa' puro guayar, ¿no? Y al final, dice, a ver, reúnase toda la prensa y se manda esta declaración y después de eso lo matan. No tuvo el espagueti que había pedido, quiero que la prensa lo sepa, que se sepa. No le cumplieron. Que quede la cagá. El último pedido. Que quede absolutamente la cagá. Oye, tomás graso con todo lo que comió, güeyón, que era... No, se pasa, no, sí, bueno. Que no sabía que lo mataba. Antes de que llegara el momento. Lo más grasoso. Atención, no te pasaste. Bueno, hay más. Ya, maestro, y esta noche en expediente, ¿qué tenemos? Compadre, a propósito, ya que estamos en esto original... ...